He tenido el placer de ser invitado junto a otros creadores de contenido y fans de la franquicia Need for Speed al estudio de Criterion Games. En esta visita tuvimos la oportunidad de compartir feedback sobre la franquicia completamente directo a los desarrolladores. Algo que personalmente fue de una responsabilidad enorme, pero sabiendo que iba a realizar este viaje, os lancé anteriormente una pregunta para saber de forma actual cuáles eran las mayores peticiones que teníais vosotros. Junto con esas opiniones y la mía, hice un vídeo para saber cuán correcto era el marco de opinión y honestamente lo recibisteis muy positivamente. De hecho, luego llegaron comentarios muy interesantes en ese vídeo y estoy muy contento de lo tan comprometidos que estuvisteis con la idea desde el principio. Con ese trabajo realizado aporté todo lo que pude y debo decir que fue una experiencia muy satisfactoria. Todos mis compañeros de viaje sabían muy bien también cuáles son los puntos importantes y siento sinceramente que hicimos un trabajo estupendo. Creo que realmente esas opiniones marcarán la diferencia ya que estaban muy interesados con todo lo que les estuvimos comentando. Nunca antes en el pasado se había realizado una acción de este tipo o al menos no sé de nada parecido en Electronic Arts y aunque de primeras pudiera parecer desde fuera que es simple marketing, lo cierto es que me ha dado muchas esperanzas con el futuro de la franquicia y tengo muchas ganas de ver cómo cambian las cosas después de estas sesiones. Dentro del estudio han estado cambiando mucho las cosas y claramente les han brindado de una libertad enorme la cual han aprovechado para romper barreras y tratar de obtener opiniones e ideas que de normal no habrían tenido. Literalmente repasamos todo lo bueno y lo malo de las entregas tanto pasadas como actuales por lo que fue un punto realmente amplio en los dos días que estuvimos. Quiero dejar claro que estas sesiones fueron realizadas directamente y sin intermediarios. Hablábamos cara a cara con ellos y por eso tengo la certeza de que hemos sido escuchados. Ahora bien, entiendo que habrá un marco de escepticismo con todo este viaje y con los resultados que pueda haber. Tan solo os pediré paciencia y que confíes un poco en todos los que estuvimos allí. Como vosotros, somos fans de la franquicia y queremos que las cosas sean mejor. Todos hemos tratado de aportar lo que creemos que nos importa y os importa a vosotros, por lo que en ese sentido tan solo queda esperar. Además, tuve la suerte de poder hablar con muchos desarrolladores y todos son grandes fans de la franquicia y muy apasionados y críticos con su trabajo. En todo momento fueron muy receptivos y se notaba que su objetivo es también ofrecer el mejor producto posible, por lo que siento que la franquicia está en muy buenas manos y como bien he comentado, tengo muchas ganas de ver en qué se convierte todo esto. Otro aspecto importante es que no va a ser algo único y están dispuestos a recibir comentarios de forma continuada de todos los que estuvimos allí, por lo que esto realmente solo acaba de empezar y será algo constante en el tiempo, algo que obviamente en lo personal me alegra mucho y me emociona a partes iguales. Cuando me hice este canal de YouTube hace cerca de 10 años, mi objetivo siempre fue poder brindar feedback y opinión de la franquicia, de ahí que en un principio me llamase Mundo Need for Speed, aunque con el tiempo tomé la decisión de cambiar el nombre al que tengo actualmente para poderos hablar de otras franquicias de conducción. Aún así, mi foco siempre fue y será Need for Speed, y estoy muy feliz de esta oportunidad. Desde luego mi objetivo es representaros del mejor modo posible y espero que con el tiempo todo vaya a mejor. Obviamente no puedo profundizar más respecto a este viaje dado que firmé tremendo contrato de confidencialidad el cual me tiene bien pillado de lo que me cuelga, por lo que si me lanzáis preguntas respecto a qué se viene en el futuro, no puedo responderlas. Ahora bien, estaré a la espera de leer vuestros comentarios y siempre que no sean preguntas que rompan el contrato, estaré encantado de ayudaros y resolveros cuantas pueda. De hecho, os invito a que compartáis feedback aquí respecto a qué cosas os gustan y no sobre la franquicia, ya que como bien he comentado, esto es solo el principio. Y estaré encantado de leer todas vuestras opiniones sobre lo que está ocurriendo, lo que os gusta o no de la franquicia, vuestras ideas y, en definitiva, escucharos y tratar de transmitir todo eso al equipo. Quisiera terminar compartiendo que poder pasear por los pasillos de Criterion, ver cómo trabajan, hablar con desarrolladores y poder compartir mis deseos y penas sobre Need for Speed ha sido completamente cumplir un sueño, algo que atesoraré siempre en mi memoria y que trataré de tener siempre presente de ahora en adelante para demostrarme a mí mismo que soy capaz de esto y más, que mis esfuerzos en este canal van a alguna parte y que ahora más que nunca puedo marcar la diferencia. Todo esto ha sido y seguirá siendo un viaje increíble que no tiene un camino marcado. Pero sé que no estoy solo, que muchos de vosotros me acompañáis y por eso pierdo mis miedos y sigo adelante. Vosotros sois mi motor, vosotros sois mis ruedas y si no hay camino, lo hacemos. Tan solo me queda daros las gracias por ver este vídeo y por el apoyo constante que siempre recibo de vuestra parte, ya que muy probablemente sin vosotros no estaría aquí. Un saludo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. De ahora en adelante a estos los llamaré mis camaradas, porque luchamos por un mismo fin. Luchamos por Need for Speed.